como están loquitos sean bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal en esta ocasión nos encontramos con lo que es el tráiler de la propio personaje de la jingling a ver y ahora sí una vez de retomando este pequeño corte pues vamos a ver el tráiler que ha salido literalmente hace 38 minutos después de la aparición de su banner así que tal cual vamos a ver son cuatro minutos a ver si son de lo de un bueno canciones y así no hay no hay tráiler no hay subtítulos no se parece a sparkly esa parte se parece a sparkly ver si parece a sparkly que nueva chica ha acabado tu teatro haz los los cambios como dijo o end up como los otros los que me dejaron se ve que pueden usar más de salud para mi vamos a romper en la caja grande esos cedetros irán un nuevo arsenal Oh, no puedo. Oh, sí. Me aseguro que todo va a ir como planificado. ¡Cambia de ropa y todo! Aquí, el activator. ¡Nos vemos en el sitio de la reunión! Oh, un embus. Zapstrain. Es hora de la reunión. ¡No! ¡Esto es Splash Shirt! Reed tiene su precio. Debería haber estado preparado. ¡Esto es Splash Shirt! ¡Esto es Splash Shirt! ¡Esto es Splash Shirt! ¡Es demasiado bueno! ¡¿Ah?! ¡¿Eh?! ¡Esto es Splash Shirt! ¡Esto es Splash Shirt! ¡Se super! ¡Esto es Splash Shirt! ¡Esto es Splash Shirt! o morir. La opción es tuya. Te daré cinco segundos. Tenemos las armas ahora. Cinco. Un activator solo. Cuatro. No hará ningún diferencia. Bueno, entonces. Estás en para una sorpresa más grande. Delicante líneas en tu alma. Respondido a un huevo. Ahora, es hora de reclamar mi pecado. Man, si fuera así. Sacasteo de la última. Es hermoso. No, man. Se la sacaron. Se la sacaron. Muy bueno el tráiler. Un poco largo para mi gusto, pero muy bueno. Muy bueno. Tratan de contar una historia. Por eso es que se siente largo el tráiler. Pero... Pero cómo pueden hacer esto. Cómo van a hacer esto. Dios mío. Hermoso. Simplemente God. Así que... Sin más que decir. Es que me ha dejado sin palabras. La verdad que el tráiler. Muslones. What the fuck. Pero bueno. Sin más que decirles, loquitos. Ahora sí. Ya nos estaría viendo en otra ocasión. La verdad que este tráiler de momento para mí es... El 10 de 10, ¿no? De momento este es el mejor tráiler, en mi opinión. El de Jin Yang me ha gustado. Pero personalmente como me gusta más este personaje. Pues yo le pongo el 10 de 10. Y al de Jin Yang le pongo 9 de 10. Así que nada, loquitos. Si te ha gustado ya saben que puedes dejar tu like y suscribirte. Ya nos estaremos viendo en otra ocasión. Un saludo a todos. Y adiós.